Hello, hello chicas, bienvenidas una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a estar haciendo uno de estos retos que hay aquí en YouTube que es me maquillo con todas mis paletas. ¡Oh! ¡Ay no! Yo estoy súper nerviosa porque, bueno, seamos sinceras, yo no tengo muchas paletas, ¿verdad? O sea, bueno, algunos dirías, perdón, alguna gente diría que sí, sí tengo muchas paletas, pero más o menos ahorita que estaba haciendo el recuentro y el inventario, pues tengo como 50 paletas más o menos por ahí. Entonces sí son muchas paletas, pero bueno, comparadas con otras personas, o sea, con Nikkie Tutorials, por ejemplo, que tiene como 200 y ferias, o Rosy My Michael que también tiene un chorro, pues bueno, o sea, digo, las mías son así como que súper poquitas, pero bueno, para alguien como yo, que es cualquier hija de vecina, que no estudió maquillaje, que no es una maquilladora profesional, pues ponerte 50 colores diferentes aquí en estos ojitos, pues sí es así como que un poquito complicado, pero bueno, digo, la cuestión es vamos a divertirnos y vean, pues, el desastre que se viene, creo. Bueno, estas son todas las paletas que tengo en mi colección de maquillaje. Digo, no son muchas, son alrededor de 50 paletas, pero ya son muchas cuando me las quiero poner todas en los ojos. ¡Help! Bueno, pues, al mal paso darle prisa. Vamos a ver cómo queda este reto. Bueno, pues, ahí les hice un paneo de todas mis paletitas, y pues sí, sí son bastantes. Y bueno, vamos a ver en qué acaba este reto. Yo no lo voy a hacer de tiempo porque, bueno, seamos francas, ya el incorporar 50 paletas en estos ojitos, pues, sí va a ser un súper mega reto para mí, al menos. Poniéndole un reto de tiempo, pues, o sea, voy a quedar con la mitad de un ojo, así nada más, porque, pues, yo pienso que me voy a tardar así con que, ¡Ay! ¿Y ahora aquí? ¿En dónde le pongo? ¿Y ahora qué hago? Y, bueno, pues, me conozco. Entonces, mejor vamos a empezar. Y ahorita solamente traigo lo que es una base de maquillaje normal. La que ahorita me estoy poniendo, pues, básicamente para todos los días es la de CoverGirl. Si no han visto mi videíto, se los pongo por aquí. Este video, ahí les cuento qué onda con mi base y todo. Todo muy padre. Bueno, no es mi base, o sea, es la base que estoy utilizando ahorita, pero me súper mega encanta. Altamente recomendable, chicas. Muy, muy, muy padre. Pero bueno, ya. Esto ya se hizo bastante largo. ¿Se dan cuenta que estoy alargando y alargando y alargando todo por no empezar? Bueno. Estoy nerviosa. Vamos a ver. Ay, a ver cómo sale este videíto. La verdad estoy muy nerviosa. Pero bueno, ya, 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 ya. Ya tengo mi espejito que es de Mimi, de la colección que sacó Sally Beauty. Ay, miren qué hermoso está. No, no, no. Miren. Ah, bello, bello, bello. Y bueno, ese es el que me va a ayudar a empezar. Y bueno, pues, paleta número uno. Empecemos. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Ahí está. Y... Ay, se me olvidó sacar. Ay, es que no saben, chavas. Tengo paletas que las tengo adentro de un... Ay, Dios. Bueno. Ok. Otro. Aquí está. Paleta número dos. Ok. Paleta número tres. Ah, 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 ah. Pues ando en tonos cafecitos. Podemos seguir con tonos cafecitos. Eso no voy a batallar porque casi todas mis paletas andan en tonos cafecitos. Ya ves, como pueden ver. Ay, está quedando súper mega oscuro. Esta... Ay, aquí no tenemos cafecitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, paleta cuatro. Aquí. Digo, esto no está quedando tan desastroso, según yo. Estoy limpiando mis broches. Paleta número cinco. Ay, bueno. Esta. Paleta. Uy. Ok. Estoy... Digo, yo no sé por qué estoy... Presionándome. Paleta número seis. Lo que estoy, según yo, haciendo, es así de que una cuenca así y que te va a terminar hasta acá. Para que me pueda terminar la paleta. La siguiente. Siete, creo. Creo que siete. Ok. Vamos a usar este... Este tonito. Ahí. Ok. Bueno. Ay, pues... Pues ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, chicas. Paleta ocho, creo que es. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Creo que sí. Y este... Vamos a escoger este tono para difuminar todo esto. Que no nos quede así tan... Ok. Muy bien. Y luego... Uy. Siguiente paletita. Nueve. Este. Para... Volvemos a lo mismo. Difuminar. Lo de arriba. Que no se vea así como que... Muy feo el asunto. Ok. Creo yo que podemos... Darle así como que más profundidad con esta. Estoy utilizando este colorcito. Ok. Para bajarnos aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque pues... O sea... De que vamos a tener... Que ver... Cómo le hacemos... Pues vamos a tener que ver... Cómo le hacemos. La fuercita. Esto no está... Ay, esta paleta no está ayudando en nada. Ok. Es que... Según yo le había quitado todas las cajas... Y... O sea... Gracias. Aquí está otra caja. Esta... Esto es difícil. Este. Para tratar de incorporar un poquito. Aquí. Ok. Este color me quedó muy parchudo. Ahorita lo desparchuzamos. Ándale. Es una paleta... Una paleta... Un... Uno nuevo. Y ahora... Y ahora qué. Este. Muy bien. Este... Vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Ya lo... La idea era que diera así. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí sigue parchudo. Ese no me gusta. Pero bueno. Ahorita... Ahorita ver cómo lo arreglamos. Siguiente... Paleta de BH Cosmetics. Esta... Vamos a... Utilizar esta... Y... Este... Tonito. Para tratar de que se vea... Lo menos parchudito. Ok. Ay, qué emoción. Qué emoción. Siguiente paletita. Y ahora vamos a empezar... Adentro ya del párpado. Y... Vamos a empezar con... Ay... Con este tonito. Ok. Ok. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se me hace que estoy... Andeles. Ahí. Se me hace que estoy un poquito mejor. Uy. Siguiente paleta. Con este tono. Ahí estamos. Ya cambié el espejo para acá. Por eso me están viendo así como que... Me les... Uy. 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 Ok. Y luego... Siguiente paleta. Esta paletita. Vamos a ponerla aquí. Ok. Y luego... Esta se me hace que también. Sí. Aquí. Esta paletita. Aquí. Digo. Si bajo un poquito van a poder ver. ¿Verdad? O sea. Pero... O sea. Poquito nada más. ¿Verdad? O sea. Hello conmigo. Siguiente. Paletuki. Ahorita nada más estoy... Según yo. Dándome. Ok. Siguiente. Muy bien. Pues chicas. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¡Wow! Es esa de Elf. Pero... Ok. Bueno. Uy. 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 Pues este tono. Bueno no. Este. No. Este tonito. Así. Y este lo vamos a incorporar aquí. Ok. Going Coconuts. La siguiente paletita. Y... Vamos a este. De aquí. Ah no. Pues miren. O sea. O sea. Se ve que no utilizo. Ok. Siguiente paletita. Siguiente paleta es una de Stila. Y aquí ya voy a cerrar este ojo. Voy a usar esta de aquí. Aquí que se vaya todo así bien ahumadito. Este de aquí no me está gustando nada. Pero nada. Pero bueno. Bueno. O sea. Por más que difumino. Ahí. O sea. Ese color. No. Miren. Parece ahí que me dieron un trancazo. Y pues. Pues no. O sea. La verdad no. Pero bueno. Siguiente paleta. Sephora. Esta. Ok. Vamos a empezar. Uy. 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 Que me les digo. Con que vamos a empezar. Con este. En el otro lado del ojo. Y lo vamos a empezar. Aquí. Así. ¿Verdad? Uy. Aquí. Siguiente paleta. Incorporando los colores. Muy bien. Pero siento que a lo mejor este ojo me va a quedar mejor. Porque este parchudo de aquí. Lo odio. Siguiente. Ah. Siguiente paleta. Vamos a usar este tonito. Ok. Siguiente paleta. Este es de H&M. Ah. Cómo me gustó esta paletuchis. Y esta vamos a incorporar este de aquí. Aquí. Muy bien. Ay no. Qué horror. O sea. No puedo. No puedo con ese extreme que me estresa. Me estresa. Me estresa. mi estrés y aquí donde lo acabamos, ahora lo acabamos un poquito más a la siguiente paleta vamos a usar este tonito y ahora así a difuminores, difuminores, difuminores ah, ok, siguiente de Physician Spermulam vamos a agarrar este tratar de incorporar todos los tonillos o sea, la cosa es hacer un maquillaje pero pues, que podamos uno ir a así como pues a algún lado, verdad siguiente esta de Sephora y vamos a empezar a este de aquí 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 así a darle como brillito siguiente en ti wow, ok vamos a utilizar este tono para aquí arriba ok me están quedando parchudas pero no sé si es porque yo así como que entre que no quiero y si quiero uy y estoy nerviosa y no siguiente paleta de Clean Colors me acuerdo que esta paleta me la compré, bueno este trío me lo compré en un Halloween o sea, bueno para Halloween porque iba a ir yo así de que siguiente paleta de Nirvana normal de Nirvana de Norvina qué onda conmigo este estaba la quería yo para para un look así como de Halloween o sea otra de Sephora again si I'm ah bien es este tono ok ahí muy bien ah ya volví siguiente paleta ok ok vamos a agarrar este tonito siguiente paleta siguiente paleta ok ok ya casi, casi vamos bueno ya vamos un poquito más de de la mitad y este vamos a utilizar ah ya sé cuál vamos a utilizar un poquito más vamos a utilizar pero en hoy no está esa brocha está bueno está sucia se abrocha entonces este de aquí para el lagrimal ahí chucu 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 ok ok y luego esta también de Clean Colors y esta pues está muy así de bueno pues pos lo que hay verdad ahí está híjoles quedan 2, 4, 6 paletas más esta 7 uy creo que sí vamos a lograrlo y mmm vamos a usar este tonito creo que sí lo vamos a lograr ujú ok de eso a que me guste o sea buena o sea ya esa es harina de otro costal siguiente paleta ah como me gustó esta de Vintage Romans y como como la busqué aquí hacemos una línea poquito porque o sea está bien que sí pero o sea no siguiente paleta bust of color de Trend Beauty esta que es New vamos a usar este moradito obvio 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 oh honey honey ok me quedo super lejos siguiente cuarteto este es el de los pocos que están sobreviviendo que sobrevivieron de Bisú de los poquititos de los poquititos que sobrevivieron lo que hicieron vamos a ver si vamos a ver si si hay estoy utilizando este este hoy este tono de aquí a éste era para aquí para la línea de aquí esta vamos a utilizar este de aquí o sea éste sí se notó y ésta no se notó agarre muy poquito pero bueno penúltima paleta me faltan todavía dos que tengo acá esta vamos a utilizar este de aquí para darle un poquito más de aquí así así como como colita una colita la innombrable de jeffrey esta pues hay de todo verdad entonces este cafecito uno de los cafecitos más más fuertes de la paleta para hacer la colita esta de aquí así y creo 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 que nada más nos quedan estas dos paletitas y una de ellas ya sé dónde la voy a poner que es en el lagrimal ups esta la vamos a poner aquí en el lagrimal y esta pues en el otro lagrimal porque el que me puse pues no estaba tan así vamos a ponerle vamos a ponerle este este todo de aquí y si mi vista no me falla acabamos esto es me siguen no sin gustar este también pero o sea estoy feliz estoy feliz estoy feliz estoy feliz o sea porque dije no pensé que yo fuera capaz de sacar así un look y digo los ojos no se ven tan tan disparejos porque pensé que dije un look me va a quedar así como que de un tono y de otros es lo bueno de que más o menos tenga uno paletitas lo más parecidas posibles pero me gustó me gustó me gustó a no es que hay que difuminar muchas o sea que yo no estoy acostumbrada así como que a tanto porque obviamente este este look es así como pues super mega recargado porque pues hello o sea 50 colores diferentes o sea a 25 por ojo más o menos si quedaron parchuditas algunas porque es que por más que le trato de difuminar ya no difuma no se quiere quitar esa parchudez no entiendo no entiendo en serio que no entiendo pero pues para mí reto completado hay ustedes díganme aquí en los comentarios que que piensan si lo superé o no lo superé pero bueno para hacer la primera vez creo que estamos bien y pues no se olviden de si les gustó este video darle manita arriba compartirlo así hasta que se les canse el dedo y suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho para seguir viendo videitos como este se vienen muchas sorpresas en el canal quédense para averiguarlas bye y 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